Quiero que permitas que viva, que germine en tu vientre, que asegures mi vida Soy, soy, un producto divino, no es cosa del destino, madre quiero vivir Yo quiero que algún día, me alimente tu pecho Y me des el derecho, de decirte mamá No mamá, por favor no me mates, mi corazón ya late, soy tesión del señor Impide que la mano, de inmoral cirujano, no me deje nacer Por Dios mamá, soy un ser indefenso, en mi mente ya pienso, que me destrozarán Acaricia tu vientre, pues mi cuerpo ya siente, el calor de mamá Mamita, mamita, no me mates, déjame vivir Quiero ser grande para protegerte a ti, quiero vivir Por Dios mamá, por favor no me mates, mi corazón ya late, soy tesión del señor Impide que la mano, de inmoral cirujano, no me deje nacer Por Dios mamá, soy un ser indefenso, y en mi mente ya pienso, que me destrozarán Acaricia tu vientre, pues mi cuerpo ya siente, el calor de mamá Gracias mamá Gracias mamá